Para registrarte, necesitarás proveer tu correo electrónico y contraseña y presionar crear cuenta. Selecciona Inicio. Espera a que Hamachi termine de descargarse. Este es el botón verde que está a la izquierda de tu pantalla. Esto descargará Hamachi a tu computadora. Haz clic en Free Download. Obre el instalador de Hamachi. Esta opción estará a la izquierda de la pantalla. Luego selecciona Descargar e Instalar software al final de la pantalla. Este enlace te llevará a la página de inicio de LogMain. Haz clic en el botón de Iniciar sesión en la esquina superior derecha de la página. Haz clic en el cuadro que dice que estás de acuerdo con los términos y condiciones y presiona Siguiente. Haz doble clic en el archivo para abrirlo. Encuentra el archivo de instalación ya sea en tu escritorio o en tu carpeta de descargas. Continúa con los pasos, presionando Siguiente varias veces hasta que tengas presionar Finalizar para salirte de la instalación. Hamachi es muy popular entre los amantes de los videojuegos y del Internet. Este establece una conexión que existiría si las computadoras estuvieran conectadas sobre el área de red local, LAN. Si quieres saber cómo descargar Hamachi, solo sigue estos pasos. Descarga Hamachi desde LogMain. Haz clic aquí. Empieza a instalar Hamachi. Abre el instalador de Hamachi. Esto te llevará a otra ventana. Haz clic de nuevo en Free Download. Empieza con el proceso de instalación. Una vez que lo haga, aparecerá en tu escritorio o en tu carpeta de descargas. Haz clic en el mismo botón verde que antes. Inicia sesión usando tu correo y contraseña. Si no tienes una cuenta, solo haz clic en Regístrese a la derecha de las palabras Inicie sesión. Sigue las indicaciones para terminar de instalar Hamachi a tu computadora. Solo haz clic en el archivo que dice LogMain y sigue las instrucciones en pantalla para instalar Hamachi. Gracias. 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 Gracias.